actualización del tercer estímulo una buena noticia que dijo Chuck Schumer del nuevo paquete de estímulo si desea saber todos los detalles quédese en este video y le explicaré todo lo que usted tiene que saber sobre este tema bienvenidos hola mi nombre es carlos ramírez como siempre le quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país sobre los temas que más nos afectan a todos nosotros dándole una información verificada y actual te tengo una buena noticia acerca del tercer estímulo les comento que los demócratas del senado planean hacer otro paquete de ayuda para sobrepasar la pandemia del COVID-19 incluido un pago adicional de estímulo para los millones de ciudadanos estadounidenses que están padeciendo por esta situación tan caótica del COVID-19 más de trescientos sesenta mil muertos ya existen en este país este proyecto se convertirá en una de las principales prioridades cuando el partido demócrata tenga el control de la cámara Chuck Schumer líder del partido de la minoría del senado a través de una carta escribió lo siguiente el trabajo de ayuda de emergencia de COVID-19 o COVID-19 está lejos de estar completo después en el mismo comunicado Schumer también recalcó los demócratas querían hacer mucho más en el último proyecto de ley y prometieron hacer más si se les da la oportunidad para aumentar los pagos directos a un total de dos mil dólares de los cuales seiscientos dólares usted ya lo está recibiendo lo recibió o lo va a recibir lo lograremos dijo el tema de los estímulos últimamente ha sido el argumento central del partido demócrata ya que desde antes de las votaciones en Georgia el presidente electo Joe Biden había expresado si si John Ossoff y Rafael Warnock llegaban a Washington los cheques por dos mil dólares sería un hecho pero Biden también había expresado que si Perdue y Loffer ganaban esos cheques jamás llegarían a sus manos mientras tanto el gobierno federal ha enviado a la mayoría de los hogares estadounidenses dos cheques de pagos directos el primero se realizó en abril del año pasado con una cantidad de mil dos cientos dólares y el segundo se está otorgando ahora mismo con un valor de seiscientos este último como sabemos se deberá entregar hasta el día de mañana quince de enero para poder llegar el pago de los dos mil aún no se tiene claro si el nuevo gobierno piensa aumentar mil seiscientos dólares a los seiscientos que ya han sido entregados o si se darán los dos mil completitos eso sería espectacular por su parte Schumer dijo que este proyecto incluirá dinero para la distribución de vacunas pequeñas empresas escuelas y gobiernos estatales y locales Schumer también expresó que todos se pondrán inmediatamente a trabajar eso es lo que esperamos si o no haga su comentario con respecto a esto para cumplir esta promesa que tiene a muchos ciudadanos expectantes que votaron por él el líder del senado también dijo como muestra a una primera orden de asuntos legislativos prepárense para abordar la legislación adicional de ayuda de emergencia covid como sabemos ahora los demócratas controlarán el senado por un mínimo margen esto se da después de la victoria de los dos senadores por el mismo partido como era de esperarse ahora la cámara alta se tiene una división de 50 50 esto significa que la vicepresidenta electa Kamala Harris del partido demócrata podrá dar su voto del desempate de cualquier decisión que se quiera tomar sin embargo cualquiera de los representantes de los senadores que se cambie la camiseta desequilibrará esto aunque todo parece ir perfecto para cumplir esta meta aún no se puede confirmar el ciento por ciento que los demócratas obtendrán los votos suficientes para aprobar un nuevo proyecto de ley que este será de ayuda masiva por lo tanto tenemos que seguir pendientes de lo que suceda por otra parte les comento que la administración de pequeñas empresas el sba ha perdonado 1.1 millones de préstamo del ppp que ascienden a más de 100 mil millones de dólares así lo anunció la administradora del sba la señora jovita carranza en donde declaró lo siguiente dijo la noticia de hoy es un indicador clave de que el ppp está funcionando para todas las pequeñas empresas en nuestro país este este programa fue renovado el mes de diciembre para hacerle frente a la pandemia como parte del paquete de ayuda de los 900 mil millones de fin de año con esto se incentiva a que las empresas puedan solicitar un segundo préstamo aunque algo que llamó mucho la atención fue que el número de empresas que buscaban el perdón del préstamo fue bajo pero lo que se esperaba en realidad de 4.9 millones de préstamos otorgados el sba mostró que sólo recibieron solicitudes de absolución 1.3 millones de préstamos por una suma de 170.5 mil millones de dólares lo que pasa es que algunos bancos no tienen listo todavía el proceso de perdón porque estuvieron esperando al segundo ppp por consiguiente el sba se enfocó en el perdón de los préstamos más pequeños para esto creó un proceso de solicitud más sencillo para la condonación de préstamos menores a 50 mil gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video gracias por permitirme ser su fuente de información entiendo que muchas de las personas se llegan a confundir después de ver tantas noticias en diferentes medios en diferentes canales de youtube por ese motivo yo quiero ser su fuente confiable ya que a través de estos vídeos espero ofrecerle y darle la mejor información de una manera efectiva sobre lo que sucede con relación a los estímulos al ppp y al perdón si le gustó este vídeo dele un clic comparta con sus amistades y suscríbase a este canal recuerde activar la campanita para que puedan llegar las notificaciones de todos nuestros vídeos finalmente visite mi página web esta se encuentra en la descripción aquí abajo en el vídeo así usted podrá informarse del trabajo que estamos haciendo y de los servicios que prestamos yo soy un contador en estados unidos soy un preparador profesional de impuestos si usted tiene su empresa a la que le hace falta la contabilidad y los impuestos con gusto puede comunicarse con nosotros mediante una sesión virtual le podemos asesorar bendición a todos nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias